Música Creo que esta es una muestra que estamos cumpliendo con la política de gobierno regional Creo que somos el único gobierno regional que se da el lujo de tener ocho pool de maquinarias Música A inicio de año la situación de la maquinaria, del pool de maquineras del gobierno regional era muy precaria Cuando inicia su gestión teníamos solamente dos máquinas operativas Tal y como usted lo dispuso, para inicio de año al mes de marzo pudimos adquirir el primer pool de maquinaria El día de hoy tenemos 34 millones 100 mil soles presentes en este momento en cuanto a maquinaria pesada tanto en vehículos y línea amarilla Por si acaso el combustible lo va a dar el gobierno regional Los operarios lo va a dar el gobierno regional Este pool de maquinaria va a ser administrada por el gobierno regional Este pool de maquinarias va a estar al servicio de toda la región La Libertad Por el fenómeno del niño Este pool de maquinarias durante el mes de diciembre va a estar acá concentrado Estamos dándole fuerza Estamos poniéndole mucha pasión Estamos trabajando no ocho horas Estamos trabajando de las 24 a 20 horas Música 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 Música